Seguimos en Enlace Deportivo y seguimos hablando pues Chichi Casanova del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. ¿Qué nos dijeron los protagonistas? Mientras Gustavo Costas dice que todavía le quedan tres finales. Es cauto, me gusta la actitud, me gusta la actitud de Costas, siempre es bien razonable. Trata de mantener, mantener digamos el equilibrio. Roberto Palacios fue uno de los pocos que dio la cara y dijo, ok, ha sido un mal año pero nos quedan tres partidos y hay que poner la cara. Hay que hacer respetar la camiseta. Qué importante, un referente de este equipo celeste que lamentablemente como lo dijimos en el momento que no ha tenido una buena campaña. Y es verdad Mariano, al final de cuentas nunca se sabe en realidad qué es lo que va a pasar hasta el último partido. Así que hay que esperar, cualquier cosa puede pasar y como se están llevando las cosas en este momento y los resultados que se están dando, pues nos hace pensar más aún en que realmente cualquier cosa puede pasar. De repente no jugamos bien pero creo que todos los 11 que jugaron la gente que entró estuvo a la altura. Hoy Salomón demostró que es un arquero para la selección, tiene la capacidad para patajar en el arco de la selección y bueno, ojalá que a los dos le vaya bien en la selección. Vienen con una ilusión enorme de que el equipo gane lastimosamente por un error prácticamente porque al final se estaba jugando bien. Ellos encuentran el gol en el penal ese que nos hace irnos con una derrota. Gracias a Dios pudimos mantener los cinco, todavía nos faltan tres finales más, hay que seguir trabajando. Hemos dado un gran paso al objetivo de entrar a la copa pero sabemos que todavía faltan tres finales. El cristal fue superior a nosotros en el primer tiempo y ahí Salomón, no es necesario entrenar, tuvo tres, cuatro atajadas. Tenía un dolor inmenso en el codo, me caí mal pero bueno, como dijiste, uno no quiere salir. Lo importante es que ganamos y bueno, ahora pensamos en el dolor nada más. Yo no estoy para hablar de cuál fue la falla, no, yo solamente digo que fue un error nada más. Yo creo que la persona más indicada es el técnico que tiene que, pues, exactamente. Yo prefiero no comentar eso porque no quiero, de repente, que me interpretan las cosas, ¿no? Mientras que nosotros hagamos bien las cosas, muchas cosas pueden pasar ahí pero nosotros tenemos que seguir sumando de tres nada más. Hacía dos partidos que no ganamos, ¿no? Bueno, ahora es bonito también ganar acá, teníamos una espina clavada. Falta mucho, todavía falta... Vallejo empató, ¿no? Falta, no importa, ahí está la U, está el Auri y no tiene que estar ahí trabajando. Nosotros no podemos pensar que estamos en la Copa. Le queda tres finales. Matemáticamente hay tres finales por cuatro. A veces el fútbol es así, ¿no? Salomón ahora nos tocó salvar, la semana pasada tuvo un error, pues, que nos costó y ahora, pues, salió la figura, ¿no? Es así, es un triunfo que nos ayuda a seguir sumando de tres. Sabíamos que estos dos partidos contra el Aú y Cristal no teníamos que perder y, bueno, gracias a Dios, contra el Aú empatamos y ahora ganamos. Creo que, bueno, así con este empeño, con esta moral que estamos teniendo, ojalá que podamos llegar muy lejos. Un año más sin torneo internacional. Me lo han preguntado en las pasadas, hermano, ya estoy cansado de estar preguntando, así que ya déjalo ahí. Ya sabemos que hemos chumado al campeón de la campaña, así que ya esa respuesta creo que ustedes se la pueden dar mismo. ¿Qué es lo que siente usted cuando dice que la gente Cristal, que siempre Carrillo tira para Alianza? No pise de palito, no pise de palito. No, aparte, no. Bueno, es una pregunta válida. Yo te la pregunto a vos. ¿Vos, Carrillo, tira para Alianza? Pero, este, no me importa. No, no, pero te digo, ¿por qué me dice? A mí lo de Cristal tampoco me importa ni lo de Cristal. Entonces, a mí me importa la tuya. ¿Para vos, tira para Alianza? No. Son partidos, si pere, jugo gratis. Estos tres partidos que quedan, creo, con hombría y con respecto a la institución, dejar todo entre el campo, ¿no? O sea, saber que es una institución social y una institución que nos da todo. Tratar de, en estos partidos, terminar dignamente. ¡Gracias! ¡Gracias!